¿Te casaste? Me alegra mucho. Mira, ella es nuestra hija. Ay, es preciosa, Onur. Me alegro por ti. Gracias. Se parece a Pinar, ¿verdad? Así es. Es exactamente igual a su madre. ¿Cómo está ella? Me gustaría verla antes de irme. Los he extrañado tanto a todos. ¿Por qué lo hiciste, mi hija? Dime. Sí, hubiese sido difícil al principio, pero se podrían haber apoyado y habrían salido adelante. No, yo no quería que Mehmet cargara conmigo el resto de su vida. Era una decisión que debía tomar él. Además, podrías haberte rehabilitado. Es imposible para mí rehabilitarme. Además, el daño ya está hecho. El pasado quedó atrás. Me alegra mucho verlos felices después de todo. Especialmente a Mehmet. Sufrió mucho por ti. Estaba destruido. Perdió las ganas de vivir. El abuelo Fikri lo obligó a casarse. Fue la única forma de que regresara la vida. ¿Cómo oscuró y salvó a Mehmet? Mehmet ama a su esposa ahora. ¿Me doy cuenta de eso? ¿O me equivoco? No, no te equivoques. Gumo se ayudó mucho a Mehmet. Lo apoyó. Mehmet la aceptó y ahora la ama con su vida. Pero al principio tuvieron tiempos difíciles. Mamá. 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 Mamá.